Conductores que ofrecen servicios de transporte por plataforma realizaron una encuesta entre poco más de 300 choferes para detectar las zonas y horarios más peligrosos para ofrecer el servicio y así crear un mapa para evitar que sean víctimas de delitos. Alejandro Pérez, integrante de Conductores por Juárez, explicó que de los resultados obtenidos, las zonas de Ribera, Sierra Vista, Parajes, Panfilonatera y Anapra son las más peligrosas sin importar el horario. Reiteró que no se busca dejar sin servicios a los habitantes de esas colonias, sino que presentarán la encuesta tanto a Didi como a Uber para que en caso de que el conductor se sienta en riesgo pueda cancelar el viaje sin ninguna repercusión. Ya esta información fue pasada en este caso a lo que es Didi, los representantes nacionales ya tienen esta información, lo que nos va a permitir esto es que nosotros cuando hagamos, entremos en una zona de riesgo y dudamos, tengamos una duda sobre ese viaje y queramos cancelar el viaje, lo que nos va a permitir que esta información que ya la tiene Didi es que vamos a poder cancelar sin que haya una repercusión en la tasa de aceptación de nuestros viajes. Gerardo Muela, de Conductores por Juárez, dijo que en esa misma encuesta hallaron que cuando menos cuatro intentos o incluso asaltos consumados se registran cada semana, lo que despertó la alerta porque de igual forma han habido casos en los que hieren o matan a los choferes por lo que esperan que las plataformas de servicio acepten sus propuestas y protejan más al conductor. Basándonos en la encuesta que se realizó están los testimonios de los compañeros del grupo y del público en general que se abrió, pero también está reforzado con datos que se solicitaron vía transparencia a la Fiscalía General del Estado. En base a todo eso estamos, por el número de reportes que se tienen, sí estamos documentando alrededor de tres o cuatro incidentes por semana. Imágenes de Carlos Sánchez, Adrián Macías, Las Noticias, NMAS.